¿Pero lo que tú has visto es una persona o un pantano? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy José, esta vez en bici desde el Callao. Pero tranquilos que hoy también tenemos motoviaje. Si tienes tiempo pensando de repente solo, de repente con tus causas, en jugarte con sus motos, largarse donde sea, sea cerca, sea lejos, pero tienes esa duda, no, que mi moto es muy pequeña, no, que mi moto es de China. Entonces quédate porque este video es para ti, para ti muchachón. Hoy día tú y yo tenemos un reto. Vamos a intentar llegar a la selva, más específicamente posuso, en una de las scooters más pequeñas del mercado, China, 125 centímetros cúbicos. ¿Lo logramos o no lo logramos? ¡Vamos a darle! Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Bueno, sí! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro, que sigue ahí. ¡Cucha, mi salsa buena, nada en la ventana! ¡Cucha! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! Ya echamos gasolina a la moto, ahora le falta gasolina al chofer. ¿Si o no? ¡Salmo hasta la mañana! ¡Buenos días, buenos días! ¡Cucha, mi salsa buena, nada en la ventana! ¡Cucha, mi salsa buena, nada en la ventana! ¡Cucha, mi salsa buena, nada en la ventana! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Cucha, mi salsa buena, nada en la ventana! Si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar. Este ritmo tan sabroso, es ritmo para huarachar. Yo te canto con sentimiento, y mananá te lo voy a dar. ¡Muévense con sabrosura, abre la ventana para respirar! ¡Cucha, mi salsa buena, nada de la ventana! ¡Ay! Acabamos de salir de la Merced y nos vamos para Oxapampa. Un toque parado aquí para comer, más que nada para tomar porque demoro el set. Un paso para atrás, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Ah, sí, escucha la salsa que te traigo ahora, ahí en Nueva York, en La Habana, donde quieras. Gente, hemos llegado a Oxapampa justo, pero justo por el almuerzo. Ahora sí, allá se fue, Melodía. Saboroso, qué rico está, muchas gracias mi gente. Pero lo que tú has visto es una persona o un fantasma? No, yo vi una sombra. La sombra salió del cerro y se formó así como dos brazos. No tenía patas. Y hasta acá nada más. Y ahí fue, se metió. Yo con mi flaco nos quedamos, puta madre, Lelo. Nos quedamos así. El camino para llegar a la Laguna Verde es todo ese camino. Entonces... Sí o sí voy a pasar por ahí. Puedes ir de día, normal, no pasa ni picho. Pero más adrenalina cinta es de noche. Una vez a mí se me apagó el faro en mi moto. Dijo, pero solito, qué chichado. Tú tienes moto para ir así una ruta. No, si no, yo me mando. Y ahorita que estoy soltero, puta madre. ¿Desde cuándo estás soltero? ¿Desde ayer? Desde ayer. No, no te p***. Seguro que no me crees, pero yo y mi flaco lo hemos visto. Nos quedamos estúpidos. Ramos y aceleramos, así como... Ahí dice que han matado chicas que se han colado, así como... ¿Dónde? Por esa ruta. Sí. ¡Sí! 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 Bueno, señoras y señores. ¡Aquí! Acá en el puente Camino Aposuso hay una catarata que se ve bien bacana. Que se llama Rayantambo. ¡Qué loco! Rayantambo. Paso loco, empezó a llover. Y todavía le falta una hora para llegar. ¡Qué p*** madre! Acaba de entrar una piedra al ojo. Deséeme suerte gente, esperemos que lleguemos bien. A darle, no más. Parece que seguimos vivos ¡Súbelo también! ¡Súbelo! A unos 25 minutos de aquí se encuentra nuestra primera parada, que son las pozas de agua saladas Eran 25, ahora van a hacer más porque está cerrada la carretera Se están construyendo las pistas, así que es pura trocha, pura trocha, son mejores ¿Cómo subir eso? ¡Ni cagando lo subo! No sé cuánto me va a aguantar estos motitos ya Me da mucho, ahora estoy dando La orona con alambre ¡Qué calor! ¡Qué calor! Esto de aquí, aunque hace calor, no me da más calor, sino que me protege del sol que está fuerte Ya hemos llegado a... ¿Cómo se llama? Agua Salada El estacionamiento por lo que entiendo es gratis No sé, de repente me cobran, en ningún lugar me han cobrado, así que no creo que me cobren nada Y más allá, te van a cobrar la entrada para Agua Salada Buenos días Hola, disculpa ¿Cuánto es la entrada? 5 soles la entrada por persona Ahí está justo 5 Ay, tío, no pierdas el ticket, ya recoge Ah, ya, ya me voy a abrir el ticket Ok La puerta acá, ¿no? La puerta abajo, sí, son de 4 metros de profundidad ¿Dónde? La puerta abajo, adentro ¡Vamos! ¡Otra boscadita! Hasta incluso, tiene harina de playa, ¿ves? ¿Qué más quieren? Tenemos ahora mandatía de hokai Una laguna No sé qué tal esté con los tiempos, pero ¡Vamos a darle! ¿Por allá de frente, no? De frente, hasta que viste el mal paso Ya De ahí vas a seguir y vas a encontrar un puente colgante que pase al otro lado Eso va a ser el camino para atrás Perfecto, gracias Ya, mire, le pregunté a un guía de turista que estaba por allá De los turistas, le dije Amigo, me han dicho que hay una laguna espejo No, me dicen, no hay nada, está un hueviado Le preguntaba a una moto Todo el mundo conoce ese lugar, mira Y ese no me ha querido decir Mala onda eres causa, mala onda eres la firme No, 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 no Otro puente de madera más que vamos a tener que pasar ¿Será, pero no? ¿Será? Vamos a darle El puente se mueve ¡Vamos! Se veía mal declarado, por eso me dio miedo Pero ya, lo cruzamos A ver, acá al costadito para la izquierda hay un camino Que ahí si la moto no sube Ni de vainas Esta moto no sube ni de vainas Que es camino de piedras Como para subir caminando Y acá parece que sí Esperemos que más allá no se ponga como este lado de aquí Vamos a darle nomás sin miedo al éxito Ahorita ya estoy de acá ¡No huevo! Tengo que decir que estoy Pero muy, pero muy impresionado De esta moto Hemos subido algo muy empinado Hemos subido así, 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 así Las piedras Y yo dije de verdad Pensé que no la hacía Yo no sé cómo esta moto aguantados Que yo me quería ir a la laguna Y creo que me he metido para el mirador No, el camino estaba bien Estaba bien El mirador de trama está por allá Y aquí está la laguna Espejo Pero no veo a nadie No veo a nadie que me pueda atender Está cerrado No sé si pueda pasar No hay nadie A ver, vamos a verlo Miren ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? Lo abro nomás ¡Ya! Ahí está Ahí está Ahí está Lo abrí Parece que soy el único visitante Porque estaba cerrado, ¿no? Justo tenía solamente dos soles Es sencillo ¿No ha venido gente? ¿O si hay gente ahí abajo? Ah, más temprano No, 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 si no estoy viendo No saben lo que estoy viendo No saben lo que todavía no estoy no voy a mostrar Pero no saben lo que estoy viendo No sé cómo se ve en el video, pero aquí en persona se ve de conche su madre. Esta puerta, mira, es hidráulica. Tú la verás ahí, se cierra solita. Mira, 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 mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a intentar atraer ese. De verdad, ustedes no se imaginan lo que ha subido esta motito. No se imaginan lo que ha subido. Piedras. Y ahora bajar está un poquito complicado. Como les dije, no tenía tiempo porque la carretera la cierran en unas ciertas horas y ha llegado muy tarde, entonces está cerrada para regresar a posuso. La hora todavía es de las 5 y media y ahorita son las 4 y media. Entonces, como yo no he almorzado nada, pensaba comer allá, pero ya no voy a llegar, me he comprado solamente un spray. La deja confiable. Y acá venden pan. Acá hacen pan y venden pan. 5 por un sol. Y me he comprado queso. Lo que no sé es cómo lo voy a cortar, pero no importa. A menos con esto voy a andar la barrilla. La verdad no les miento, este pancito está buenazo, buenazo, buenazo. Aparte que está calientito porque recién parece que lo han sacado. Y el queso mordiscones nomás. Pero está buenazo. 5 por un sol el pan y 4 soles el cuarto de queso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!